¡Ey! ¡Qué pastelería! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Seguimos hoy con el mes de diciembre, hoy vamos a terminar el año 2027 que veis ahí Madre mía, 2027 ya, esta es la quinta temporada, es que sí, sí, claro, es que parece que no Pero vamos avanzando aquí años y no sé si nos plantaremos en el 2030 casi Eh, bueno, seis partidos hoy, durísimos City, Juventus, Liverpool, Bayern, Tottenham en Liga y el City en la Carabao Cup Además esto va seguido, eh, ya veis que después del Tottenham, esto es otro partido entre semana El fin de semana hay otro contra Milán La FA Cup tendrá que aparecer en algún momento, no sé si en esta semana, si este partido se moverá o si la siguiente Pero bueno, eso ya serán problemas del futuro, los del presente son enfrentarlos al City dos veces Al Bayern, a Liverpool, a Juve, al Tottenham Es que City, Liverpool, Bayern probablemente son top 5 Y la Juve también será duro y el Tottenham también, así que madre mía Vamos a tener un episodio hoy durísimo Estamos en octava posición, el objetivo es no bajar mucho, ¿vale? El objetivo es no bajar mucho la clasificación, a ver si es posible Y que no nos metan 4 goles por partido, sería también un detalle Vamos a enfrentarnos al Manchester City y encima nos pilla el partido entre semana Es decir, notaciones, muchas Vais a ver aquí, con Salvador Torres en la portería Berezovski, Christensen en carbón y Bayern en defensa Kimmich, Xavi, CDW, pivote por delante Carlos Soler, ahí de la D, equidique Martinelli como delantero Yo que sé, yo no sé qué va a salir aquí, la verdad Va a ser un partido durísimo Creo que es la primera vez que nos enfrentamos al City Y no sé qué esperar, la verdad Bueno, esta crisis en la Saka Everson Bien, Carlos Soler, veníamos 5 jugadores, veníamos 5 jugadores No podíamos desperdiciar esa ocasión Marca Savitzer Nos vamos al descanso ganando al Manchester City Y llegando más que al Manchester City Y teniendo más ocasiones que al Manchester City Es buena este, Martinelli, Martinelli, Luigi, Luigi, Luigi Se ha dormido Qué bueno centro de Berezovski Y la goleada de Christensen Le ha rechazado a una defensa, pero yo creo que iba afuera Cuidado, que viene el City, viene la Varela Gol Es increíble, tío Hemos llegado, hemos llegado Ocasiones, llegan ellos Una vez Una vez en toda la segunda parte Kimmich, Kimmich, Kimmich lo vamos a tener Kimmich lo vamos a tener En el 92 En la última vez del partido ganamos al City Increíble Espectacular e histórico Acabamos de ganar al Manchester City Eh, wow No entiendo cómo Celebrarlo, celebrarlo Porque es que ha sido histórico esto Eh, la cosa es que Probablemente hemos merecido ganar el partido Y lo hemos ganado Y lo hemos ganado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Las paranoias del juego Y los bugs y las mierdas Creo que mi aventura en este equipo no va a funcionar Y que es mejor que me marche Soy una persona ambiciosa Que necesita jugar de forma regular Para cumplir sus sueños Así que me gustaría que se me traspasase Pero de qué me estás hablando Pero de qué me estás hablando Pero, pero vamos a ver Pero, pero Vamos a ver porque me vuelvo loco Pero si este tío ha jugado 15 partidos de 18 ¿Qué me está contando? No, no Y que aparece aquí Solicitud de traspaso enviada Es problema El problema no es el tiempo de juego Mira, el tiempo de juego está arriba Lo que le falla es el contrato Que estás cobrando poco Eso es lo que te está pasando No me vengas a tocar los huevos ¿Por qué no me dice el juego Que es el contrato Y me pide una renovación? Es de locos Lo de este juego Os juro de verdad Que es de locos, tío Me está pidiendo ahora un jugador Irse del equipo Diciéndolo No sé qué De los minutos Cuando ha jugado 15 partidos de 18 Cuando el problema es Primero Que no está rindiendo bien O al menos eso marca el juego Yo no creo que esté parando mal Aunque hay muchas que son muy difíciles Y el tema del contrato Que cobra poco Vale, cobra poco Vale, pero ¿Y qué tiene que ver eso Con los minutos de juego? Dime qué quieres renovar Y te renuevo Vamos a enfrentarnos a la Juve Y esto de jugar tantos partidos seguidos Empieza a pasar factura Porque el once que sacamos es Es el que es Fue a Nick Powell La portería Vanderson Rivas Ford de centrales O a Tarán En el atrás izquierdo Tal Longo con Nico Paz en el medio Por delante Samu Chugues Divala y Gakpo Arriba Adama Traoré Yo no sé cómo va a salir esto Yo no sé cómo va a salir esto Sobre todo por la parte defensiva Arriba va muy bien Pero Vamos a tener que marcar a lo mejor Cuatro goles para ganar el partido Ala, 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 ala ¿Dónde va a Sané, tú? Venga, Divala Vaya golazo de Paulo Divala Empata uno Bien, Nico Vámonos Ahí esa jugada de Nico Paz Gakpo Y Samu Chugues Que hace el segundo Ojo a la Matraore Dejada para Gakpo Gakpo que se frena Que bien lo hace Gakpo que la mete en la escuadra Uno, tres Qué golazo acabamos de marcar Cuidado ese balón Cuidado ese balón Cuidado ese balón Gol de la Juventus Dos a tres Ya lo he avisado yo Que esto iba a ser un partido loco Bien, Divala con Samu Divala de nuevo Divala, Divala, Divala Divala para el dos a cuatro Antes del descanso Lo he dicho antes de empezar Y vamos a necesitar cuatro goles Para ganar el partido Vale, llevamos cuatro Y llevamos dos encajados De momento Dos de ventaja Vamos a la segunda parte Está siendo un partido Absolutamente loco Y bastante divertido Gakpo con la dama No hay fuera de juego No hay fuera de juego Y es el dos a cinco Gakpo con Samu 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 Dos a seis Madre mía Qué exhibición Se acabó el partido Ganamos dos a seis A la Juventus Exhibición Histórica La que hemos hecho En este partido Y los suplentes Y los canteranos Demostrando que Oye, que podemos confiar en ellos Cuando haga falta Hay una oferta Para vender a Jenson Littell El canterano Pero no Este tío está en cesión Está incedible Es que de hecho Este jugador está jugando Minutos esta temporada Por las rotaciones y tal Y no es malo Hay que cederlo Ha habido tiempo De recuperación suficiente Para este partido Contra el Liverpool Que tenemos ahora en casa Juega con fe titular Salvador Torres Vanderson Criestes En Fonjona Guadalaj Kimi Sebrouin Chukweze Paz Gakpo arriba Paulo Dybala Vamos a por ello Vamos a por el partido Contra el Liverpool Y a ganar Joder, a ganar Si es posible Qué bien Samu Con el girito Samu, Samu Que le va a tener Y ahí Samu Que marca El primer gol del partido Es buena esta Gakpo con espacio Gakpo con tiempo Gakpo Que marca el segundo Gakpo, Gakpo Para el tercero Gakpo para el tercero Se va a desatar Contra el Liverpool Uf Vaya golazo Me tío Ahora 30 Alexander-Arnold Qué buena esta Nico Nico La va a tener Y no 3 a 1 El descanso Contra el Liverpool Ha sido una auténtica exhibición Le estamos pegando un baile A Liverpool Tremendo Que ha marcado gol ahí En una buena jugada Una buena acción De tener a Alexander-Arnold Pero esto es que pinta A que vamos a seguir Marcando goles Otra El centro Segundo palo Carlos Soler de primera La saca Alisson No ha rematado No ha rematado el segundo Ha sido la jugada Aquí tique Gakpo Nadie tira ¿Qué pasa? La perdemos Cuidado ese balón Cuidado ese balón Tío Hemos desperdiciado Un montón de ocasiones Y el Liverpool Llega una Pum Factura Estamos a un gol No queda tiempo casi Que no se vaya a liar esto Centro de Carlos Soler Es buenísimo Y el remate La vuelve a sacar Alisson Tío Alisson ha librado Al Liverpool De que le rematamos Seis como hemos hecho Con la Juve Totalmente Igualmente Venga Nos relajamos un poco Porque hemos ganado El partido Hemos goleado al Liverpool Luego nos han metido Dos goles Pero es que Le hemos podido hacer siete Oferta por Salvador Torres Es que no voy a vender A este jugador Porque se haya bobeado El juego La verdad No Es que me niego Me niego Y esto va a generar Un problema Porque el jugador Descontento Va a venir la directiva A decir que si tiene que salir Que si no se que Esto va a ser un problema Vamos a enfrentarnos otra vez Al Manchester City Y lo haremos Con este once Con rotaciones de nuevo Porque vuelve a pillar El partido entre semana Salvador Torres en la portería Víctor Ford Berezowski Carboni Valle Kimi Chávez Solera Itel Adi Equitique Arriba Martinelli Es la Carabao Cup Son los cuartos de final Hemos ganado al City Antes en Liga Vamos a ver Vamos a ver Va a ser un partido difícil Va a ser un partido Muy muy difícil Pero no es imposible Ya hemos ganado al City Antes A la calle A la calle Rubén Díaz Nada más Empezar el partido La entrada era dura Bastante dura Pero no pensaba Que lo fuese a pulsar La verdad Vamos a ver la repetida Si 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 Es roja Es roja No hay discusión aquí Cambio en el City Que va a quitar A Mika Hamilton Supongo que será un atacante Va a sacar un defensa más Ojo que Se nos pone muy de cara Vaya golazo de Sabitzer Yo lo que faltaba Falta del City Roja directa Rubén Díaz Y marca Sabitzer en la falta Cuidado que es buena Al palo Que buen centro Segundo palo Y aquí Tique solo que remata de cabeza Para el segundo Ostias Carboni Se ha ido a dar una vuelta Uff Y Haaland se ha entretenido muchísimo Se acaba la Primera parte Nos vamos Con dos goles Y ventajas al descanso Y con un jugador más que el City Eso también Se está notando Por supuesto Vamos a seguir Vamos a Vamos a meternos en semifinales La va a tener Kimmich Y va a marcar Kimmich El 3 a 0 Adama Traore Que la va a tener Adama Traore Ya está Ya está Ya es que esto Es que esto Que os digo tío Acaba de meter a Adama Traore Ese golazo con la pierna mala Por toda la escuadra En la última del partido Hemos ganado 4-0 Al Manchester City Estamos alcanzando Unos niveles Que Que no entiendo Que es que Vamos a competir la liga ya Creo que llegamos un poquito tarde Pero es que la próxima temporada Tiene que ser el objetivo Ganar la liga Estamos compitiendo ya A un nivel muy muy alto Y nos vamos a meter En semifinales de la copa Quien no les oiga decir esto Convienzo Estamos a dos partidos Creo que la semifinal es el partido único Bueno si es el doble partido Pues estamos a dos O a tres partidos De llevarnos la copa Pues ya tenemos rival en la copa Y es el Arsenal Podría habernos tocado el PSV También nos podría haber tocado el Madrid Supongo que el Arsenal es El intermedio El PSV era el fácil El Madrid era el difícil Nos ha tocado el del medio Y es a doble partido Hostia si tenemos rival en la FA Cup De verdad En el FA Cup En primera ronda Nos va a tocar el Leverkusen De verdad Aquí que hay Un montón de equipos De cuarta Tercera Segunda división Nos va a tocar el Leverkusen Joder Vamos a enfrentarnos al Bayern De Múnich Primera vez también Que nos enfrentamos a este equipo En los más top evidentemente Que voy a comentar del Bayern Y salimos con este once Nick Pope en la portería Estaba cansado Salvador Torres En defensa Van der Son Christensen Fofana Guatara Kims de Bruyne Samu Chuwez En Nico Paz Gaspo Arriba de Ivana Es el once titular con Nick Pope Porque Salvador Torres Venía con algo de cansancio De los últimos partidos Vamos a enfrentarnos al Bayern Partidazo Absoluto en Múnich Dibala 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 Bof La ha sacado bajo palos Bof Que bola de Kimmich Para Samu Chuwez La ha parado Tío Nico con Dibala 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 Va a marcar El primer gol del partido Justo antes del descanso Lo estábamos mereciendo Habíamos tenido varias ocasiones Y aquí llega El primero Era la última jugada Además estaba el tiempo cumplido Perfecto Pues nos vamos a la segunda parte Con ventaja en el marcador Y siendo bastante mejores que el Bayern ¿Por qué no decirlo? 0-7 en tiros Los números hablan solos Ojo este balón al espacio para Gaspo Gaspo que se tira el balón en largo Va a jugársela contra Castells Se le ha ido el último Se le ha ido el último control Y Samu no ha llegado Ese rechace No sé por qué no ha llegado ese rechace Ha seguido corriendo Lo saca Gaspo de cabeza Y esto se va a acabar Y esto se va a acabar señores Hemos ganado el Bayern de Múnich 0-1 En su propio estadio Histórico Lo que acabamos de hacer Estadísticas del partido No ha tirado el Bayern En todo el partido No ha tirado Y nosotros hemos tirado Solo una vez en la segunda parte Una clarísima por cierto Pero solo una Eh... Partido perfecto Hombre, por fin una oferta de cesión por Littl Ahora solo falta que quieran que sea corta Bueno, pues... No sé, de repente llegan las ofertas de dos en dos Vale, sí, que se lo lleve alguien Es el último partido del año Y vamos a enfrentarnos al Tottenham En casa Con este once Rotaciones porque es entre semana Torres en la portería Ford, Berezovski, Carabón y Valle Tallongo, Saizzer Soler, Aydel, Adie, Kitike y Martinelli Es el once suplente Ya lo hemos usado muchas veces Jugamos en casa contra el Tottenham Va a ser un partido Estoy diciendo todos los partidos Que va a ser un partido difícil, ¿verdad? Sí No va a ser un partido difícil El Tottenham no es el nivel del Bayern de Múnich Ni del City, ni del Madrid Ni del Liverpool Debería ser un partido Disputado Eso sí Buena bola No hay fuera de juego Qué pena Está siendo un partido bastante trabado Sin apenas ocasiones Nos vamos a empate a cero Y con tres tiros Hemos marcado un gol en fuera de juego Pero claro No valía Eh... Vamos a ver, eh Pero esto no sé si tiene pinta de mejorar Viene Kitike, Kitike Con pierna izquierda Corner La batería de la Matraoré Ojo en esta contra Vamos a ver qué hace Que inventa Deja de tacón para Carlos Soler Pase de nuevo para Dama Se ha equivocado Yo creo que se ha equivocado Carlos Soler Ojo la bola de Talongo para Cox Va a ser la última Cox que se duerme Y estos señores que se va a acabar Con empate a cero Y gracias La verdad Creo que nos hemos librado Ha sido Salvador Torres Probablemente Muy probablemente El MVP del partido Sí Ha sido el MVP del partido Ha sido los mejores La segunda parte Nos ha embotellado Nos ha empezado a tirar muchísimo Y Salvador Torres Nos ha salvado ¿Este mensaje qué es, tío? A 30 de diciembre Cuando la cesión le queda un día Poca presencia de paz Bueno, pues vale Lo que tú digas Lo que tú digas Vale, sí, ok Sí, venga Sí, poca presencia de paz Vale Bueno, esto es una tontería Evidentemente voy a pasar de eso Pero estamos a 30 de diciembre Y ahora sí que sí Toca Bueno, pues echar un ojo A las estadísticas del equipo En esta primera mitad de la temporada Aquí lo podemos ver ya Con tres puertas a cero Para Nick Pau En cinco partidos La verdad que no está nada mal Salvador Torres ha hecho Siete en dieciocho Bueno Creo que no ha estado mal Creo que no está parando mal De hecho el partido contra Torres No se ha salvado claramente Y tiene poca valoración Porque al final encajamos Muchos goles Pero es que claro Encajamos los goles Porque nos llegan Y muchas son ocasiones claras Muy difíciles Vaya ha jugado Ocho partiditos por aquí Otra ha jugado diecisiete Trece, Christensen Fofaná, Carboni Berezovsky Porque a un gol Ha asistido también en otro Ni tan mal Ford lleva una asistencia también Rivas al final ha jugado Sus partiditos Siete partidos Se va a ir ahora cedido A jugar más No está mal Manderson ha hecho un gol Kimmich 2-1 lleva el alemán Littel ha dejado una asistencia Creo que también Sí, puede salir ahora cedido Teníamos ahí un par de ofertas Más De Bruin 3-6 para él 3-4 para Saitzer Incluyendo un golazo de falta Dos asistencias lleva Carlos Soler Una lleva Tanlongo Que sí que ha perdido Bastante importancia Mateo Tanlongo Y que con el rol que tiene Igual hay que venderlo Para que no se queje mucho Que ya se ha quejado un par de veces Ahí te la di Bueno, pues ha marcado un gol Ni tan mal 3-8 para Nico Paz 11 goles generados Está bastante bien Siendo el peor de los de arriba Y siendo el que más se está sacrificando En fase defensiva Hay que ficharlo ahora Por cierto Claro, hay que ficharlo ahora Cox Ha jugado siete partidos Mira El hija Cox Ha tenido sus minutos 3-3 Es para Adamantra Ore Que no está nada mal Está aportando bastante Es reserva No es ni suplente Pero cuando sale Oye, el tío deja goles Deja cositas Mirad los números en copa Dos goles y una asistencia En cuatro partidos que ha jugado Ni tan mal 11-2 para Samu Chugueze Creo que es el pichichi Ahora veremos Pero yo diría que es el pichichi del equipo Exhibición Exhibición Tras exhibición Es el mejor Es el mejor de los de arriba Aunque Gaspo tenga más media El que mejor está rindiendo es él 9-5 para Paulo Dybala También buenísimo Números Fijaos Dybala son 14 goles generados En 12 partidos Sé que Dybala no está jugándolo todo Por temas de resistencia y tal Pero está muy, muy bien 5-12 para Gaspo Que está asistiendo bastante Pensaba que tenía un peor rendimiento Pero es que está asistiendo mucho No está marcando tanto Pero si es que lleva 12 asistencias en 14 partidos Para los 5 goles Son 17 goles generados En 14 partidos Joder Tampoco nos podemos quejar de Gaspo Que no está marcando Pero sí que está siendo Determinante 4-2 lleva Ekitike Que bueno Parecía que venía como titular Al final no Y como suplente Bueno De vez en cuando está marcando goles Está dejando cositas En Copa Muy buenos números Muy importante Para que hayamos llegado A las semifinales Y 7 goles Lleva Martinelli El tercer delantero Sí Ni tan mal Ni tan mal 17 partidos Pero muchos son de suplente Sin duda Y muy importante también Martinelli en la Copa Aquí veis el Pichichi Sub-UVC Divala Martinelli En el top 3 Y en el top 3 de asistencias Gaspo, Nicopaz Y Kevin De Bruyne ¿Con esto qué? Pues con esto Nada Con esto vamos a dejar el episodio aquí Y en el siguiente Y en el siguiente fichamos a Nicopaz O lo ficho ahora Podría ficharlo ahora Perfectamente Vamos a intentar fichar a Nicopaz Mejor dicho ¿Vale? Corrijo Vamos a intentar fichar a Nicopaz ¿Por qué digo intentar? Porque en principio tenemos dinero En principio Hay que ver si es verdad Que tenemos dinero o no A ver ¿Cómo que finalizas la sesión? Espérate que empezamos con las tonterías Espérate que empezamos con las tonterías Eh... ¿Por qué no me dejas fichar a Nicopaz? Empezamos con las tonterías Uff Me empiezo a poner muy nervioso ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas fichar a Nicopaz? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la opción de comprar? Dios Voy a matar a alguien, eh Voy a matar a alguien de verdad Con este juego Voy a matar a alguien ¿Por qué no me dejas fichar a Nicopaz? Eh... ¿Me lo explicas? No hay acciones Y aquí en el menú de traspasos Evidentemente no me aparece ¿Me explica alguien por qué no puedo fichar a Nicopaz? ¿En qué día estamos? ¿Puedo avanzar? Sí, puedo avanzar un día ¿Me explicas? ¿Puedo? Es que no, no, no sé ¿A quién mato? ¿A quién mato? Tío, ¿por qué no me dejas fichar a Nicopaz ahora? Tío, la mierda esta de juego, tío De verdad, en serio ¿Qué pasa? Y yo cojo y vuelvo a cargar la misma No, tengo que cargar antes del partido de Tottenham Que no sé si puedo cargar antes del partido de Tottenham Que esa es otra No, no, no No sé si tengo algún guardado antes del partido de Tottenham ¿Por qué no me dejas? De verdad Una razón lógica por la que no pueda fichar a este jugador ¿Qué está haciendo el juego, tío? La otra vez no tenía dinero Ahora sí tengo dinero ¡Qué desesperación, eh! ¡Qué desesperación, eh! ¡Qué desesperación, tío! Y si concluyo sesión Si concluyo sesión, ¿qué pasa? Que se vuelve al Madrid Y claro, ahora para ficharlo del Madrid Olvídate de que sean los 18 millones y medio Claro, ahora serán 40 o 50 millones No, claro, claro Es que ahora son 30 millones Ahora no son 18 y medio Dios, de verdad Yo no puedo con este juego, eh Yo de verdad que no puedo con este juego, eh Yo no sé qué le he hecho a los señores de Sports Para que hagan tan mal las cosas, eh De verdad os lo digo, eh Yo es que no lo entiendo esto No entiendo No entiendo por qué no me dejas fichar a Nicopaz No entiendo por qué no me deja de pagar Me dice que se lo va a pensar Evidentemente no se lo va a pensar por 18 millones y medio Estamos tontos No se lo va a pensar por esa cantidad A ver, voy a avanzar por avanzar así un poco, pero No, ni de doña Esto de verdad es 28 Que no voy a pagar 28 A ver, ojo Si de repente sí me acepto a los 18 y medio Pues nada, pues lo haremos así Pero vamos que Es que es surrealista que yo tengo que estar haciendo esto, tío Teniendo aquí una cesión del jugador Con una opción de compra ¿Por qué me vienen con estas mierdas, tío? Que de verdad Es que de verdad ¿Por qué me vienen con estas mierdas, tío? 18 y medio Que no voy a pagar ni un euro más, tío Que no me da la gana Que no me da la gana 18 y medio De verdad ¿Por qué tengo que hacer esto? A ver A ver, por partes Por partes Me parece surrealista Que me hayan aceptado 18 millones y medio Me parece surrealista Que me acaban de Que me acaban de aceptar 18 millones y medio Pero es que de verdad ¿Tengo que hacer esto? Pregunto ¿Tengo que hacer esto? ¿De verdad tengo que hacer esto? Ya que sé Bueno, vamos a ver Cómo ha quedado la clasificación Y ya para el siguiente episodio Tendré fichado a Nico Paz No sé de qué forma No sé Bueno Cierra además la primera vuelta así ¿Vale? Con Sporting, Chelsea y Leverkusen En puestos de descenso Recuerdo que Chelsea nos metió 4 goles Y Leverkusen también nos metió otros 4 Lo recuerdo así como dato Luego A partir del décimo Tenemos a Inter de Milán Juventus Bayern de Moniz Al-Gilal Manchester City Barcelona en quinta posición Nosotros cuartos Con 35 puntos Con 36 Borussia Dortmund y Milán Solo un punto más Y con 3 más en Madrid Estamos muy bien Estamos muy, muy bien clasificados Somos el equipo más goleador Con 40 goles 37 lleva al Al-Gilal Que es segundo Joder, era al-Gilal ¿No? Y en cuanto a goles encajado Bueno Ya no somos el que más ha encajado Hay bastantes equipos Que han encajado más Oye Pues no está mal No está mal Lo vamos a dejar aquí Esto es el único paz A ver cómo lo soluciono Y nos vemos en la próxima De verdad Es que Es para matar a alguien Es para matar a alguien Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.